Se realizó una marcha pacífica en el distrito de Carhuamayo en la provincia de Junín, región Junín. Cientos de pobladores salieron a las principales calles en medida de reclamo contra la minera Chalipaico, como anunciaban esta paralización en la última sesión del Consejo Regional. Pero también debemos manifestar que ya este día 8 de abril los representantes del gobierno regional estarán aquí para hacer una evaluación, incito, de la zona alta, toda vez que el día 19 de marzo estuvimos participando en la reunión del Consejo Regional pidiendo, número uno, el pronunciamiento del gobernador regional de Junín y dos, pidiendo que se pueda declarar intangible nuestra laguna de Llanacocha toda vez, que es la cabecera de Cuenca, también es afluente como zona de amortiguamiento para nuestra Reserva Nacional de Junín. Y lo más importante que quizás nuestra población tiene que conocer, se estaría perjudicando, impactando a nuestra laguna de Llanacocha, que es la principal fuente de captación de agua para consumo de todo nuestro pueblo. Desde tempranas horas tocaron las campanas de la iglesia de la Plaza Simón Bolívar para cumplir con la convocatoria. Ellos se concentraron desde la plaza, con dirección al sector denominado Casapato, vía de acceso a la minera Chalipaico, ubicado en el kilómetro 72 de la carretera central. Con la finalidad de bloquear la vía en forma de protesta. Para informar las acciones que ha desarrollado, una vez conociendo esta resolución, la 020, en donde el Ministerio de Energía y Minas estaría aprobando el segundo informe semi-detallado de estudio de impacto ambiental para que esta empresa del proyecto Chalipaico-Sac inicie con su exploración la parte alta. Prácticamente estarían autorizando 52 plataformas. La parte alta donde está ubicado, señores, nuestra cabecera de cuenca. La parte alta donde está ubicado nuestra laguna de Llanacocha. Que si esto estaría tocando, lastimando las geomembranas con esta exploración, con su diamantina, estaríamos pues perdiendo el volumen de agua y nuestro pueblo de Carguamayo estaría siendo amenazado quizás de no tener el agua. Agua sí, mina no. No a la minería. Entre otros fueron las arengas que los pobladores mencionaron en la marcha pacífica. Ahora se espera que las autoridades lleguen el 28 de abril a realizar una inspección por parte del gobierno regional Junín. En Lima mismo estamos nosotros ya vistos, nuestros nombres están ya por la inteligencia nacional. Todas estas cosas, ¿por qué? Porque defendemos a nuestro pueblo, porque defendemos a nuestra ciudadanía en defensa de nuestro recurso hídrico. Agua, agua al contaminar prácticamente va a desaparecer a estos túneles que van a crear la empresa para, con la resolución 020, ellos van a hacer ya 52 plataformas, luego van a hacer túneles, parece que está aprobado, señores. Esto, si vamos a permitir, posiblemente nuestro agua va a desaparecer. Cabe señalar que el pase vehicular fue restringido. Esto, si vamos a permitir, probablemente nuestro agua va a difícil, pero no se queda efectivamente. Gracias por ver el video.